bienvenidos a un nuevo vídeo me habían estado preguntando sobre la fuente con display variable que puede comprobar el amperaje al mismo tiempo veamos la voy a conectar para que vean cómo se ve y también cómo funciona aquí está conectada y ha encendido pues el display veamos podemos comprobar corriente verdad el consumo de algún dispositivo de lo que nuestro nuestro dispositivo a conectar aquí pues vaya a consumir se va a ver reflejado a través de los números que tenemos aquí en este display como lo veremos a continuación aquí hay un foco veamos este foco es de 12 voltios si nosotros conectamos a la salida nos va a reflejar un consumo veamos 2.4 amperios con 12 voltios que nos está entregando la fuente aparte de eso que también es variable veamos si nosotros modificamos el valor del potenciómetro podemos variar el voltaje veamos ahí se puede ir variando veamos hasta llegar a un mínimo de 12 voltios muy bien pero que tiene de importante esto para empezar este tipo de fuente tiene un display con indicador de amperaje ya incorporado como este veamos este que está aquí tiene el indicador de voltaje que podemos ver que tiene la v arriba y una letra a con el indicador de corriente para poder entender un poco sobre cómo va estas conexiones voy a acercar la cámara y les voy a explicar un poco muy bien aquí tenemos el display como ya les decía tiene el indicador de voltaje y corriente ok estos dos cables que vemos aquí tenemos para comprobar el amperaje estos cables pues nos van a indicar aquí en el display cuánto consumo hay en el dispositivo que conectemos a la salida de la fuente también podemos ver que tiene tres cables también podemos ver que tiene tres cables por este lado vamos a quitar este para mientras veamos tenemos este cable de color rojo un negro y un amarillo veamos entonces cuando nosotros activamos este display para que se logre ver el display conectamos el rojo este en positivo y este va al negativo ok este cable de color amarillo lo vamos a conectar a la salida de la fuente claro está que cuando se esté manejando un voltaje en una fuente dependiendo del voltaje que nos entregue pues lo va a tomar a través de este cable y nos va a indicar aquí el voltaje de trabajo para que se entienda mejor veamos voy a mostrarles una batería aquí tengo una batería de 9 voltios si nosotros queremos que el display funcione lo primero que tenemos que hacer es conectar el negativo al negativo de la batería que lo voy a conectar en este momento aquí ya tengo conectado el negativo y hoy vamos a conectar el positivo veamos cuando conectamos el positivo el display se enciende se nos enciende tanto el indicador de voltaje como el de amperaje el de color azul aquí se ve un poco intermitente pero en realidad el display aquí no está haciendo ninguna intermitencia la cámara lo capta así pero aquí no se ve esa intermitencia este cable de color amarillo como les decía al momento de conectarlo a la salida de la fuente según el voltaje que la fuente nos esté indicando veamos lo voy a topar aquí y aquí ya nos va a indicar el voltaje dice que la batería tiene 9.2 voltios ok muy bien de esa manera es como tenemos conectado en este tipo de fuentes que ven aquí este display con la única diferencia que aquí pues yo he retirado los los display ya exclusivamente porque al retirar esta carcasa plástico queda solo los números y eso se ven de esta manera para ahorrarme más espacio debido a que en esta fuente pues ya no hacía este tanto espacio adentro para poder conectar algo más grande muy bien con respecto al potenciómetro para cambiar los voltaje que aquí podemos ver que se puede variar lo voy a conectar para que se vea ahí encendió veamos aquí está en 29 voltios pero si empezamos a variar esta resistencia ahí podemos ir haciendo un cambio de voltaje veamos hasta un mínimo de 13 voltios pues es el ajuste que tiene esta fuente pero nos puede entregar un máximo de 29 como se consigue esto pues bien les voy a explicar para empezar aquí tenemos una fuente conmutada es pues como si estuviéramos hablando de una de estas que ya veían ustedes aquí veamos este tipo de fuente todas traen un transistor tipo IC veamos es tipo transistor el estilo pero es un circuito integrado tipo un zener el cual tiene tres pines una vez que nosotros localizamos este tipo de transistor pues ya tenemos más que seguro que vamos a poder variar o cambiar los voltajes si nosotros comenzamos a verificar aquí pues podemos darnos cuenta que en los pines de este transistor podemos ver unas resistencias aquí pequeñas veamos estas resistencias pues están conectados tan tanto en el pin 1 como pin 2 y pin 3 para que tú puedas entender cómo funciona te voy a hacer un diagrama por aquí vamos a dibujar el transistor tenemos los tres pines del transistor veamos el pin 1 pin 2 y pin 3 lo vamos a identificar que es el pin 1 porque por aquí va a tener los números teniéndolo de frente hacia nosotros este va a ser pin 1 pin 2 y pin 3 en el pin número 1 vamos a tener la referencia pin número 2 sería el ánodo y pin número 3 el cátodo en este punto nos vamos a encontrar con unas conexiones muy simples por cierto una de las resistencias cualquiera de estas que podríamos observar en la fuente va a venir desde el positivo o salida de la fuente esta puede ser su valor x puede ser 10k 20k le vamos a poner 10k muy bien ahora bien desde este punto vamos a encontrarnos otra resistencia esta va a ir conectado directamente a tierra o negativo de la fuente ahora bien el pin número 2 de este componente va conectado directamente a tierra y el pin número 3 que sería el cátodo es el que controla el opto acoplador para que éste pues controle la apertura de oscilación en la etapa primario de nuestra fuente por aquí se interconecta una resistencia por aquí podemos ver que va a llegar otra resistencia que va a ser de alimentación positivo el cual le va a dar el voltaje de trabajo a nuestro opto acoplador pero a través de TL431 va a recibir el ajuste para que en la salida podamos tener un voltaje x si nosotros venimos y conectamos en el positivo un potenciómetro vamos a dibujar por aquí un potenciómetro vamos a dibujar de esta manera asumiendo que quitamos esta resistencia ponemos un potenciómetro o lo podemos conectar en paralelo con esta cuando nosotros comencemos a variar esta resistencia lo que va a suceder es que el voltaje de salida o puede aumentar o puede disminuir a medida que vayamos variando este potenciómetro podemos encontrar algún voltaje que sea de nuestro agrado y pues verdad dejar ahí en el momento nuestra fuente y tal vez darle un uso adecuado para alguna función o algún dispositivo x ahora bien si cuando nosotros conectamos en el positivo una resistencia variable por cierto en la resistencia que viene de positivo y no conseguimos ajustar la salida vemos que tal vez no varía pero que solo un voltio o dos voltios así lo llevamos a máximo o mínimo entonces tenemos que hacer el ajuste desde este otro punto cuando nosotros hacemos el ajuste desde el negativo aquí vamos a poner el P2 potenciómetro 2 aquí sería P1 cuando nosotros hacemos el ajuste desde esta otra resistencia probablemente consigamos variar el voltaje pero vamos a encontrarnos en algunos casos que en TL431 no siempre va a venir una sola resistencia a veces nos podemos llevar a la sorpresa que vamos a encontrar hasta dos resistencias en paralelo dado el caso que nosotros conectemos una resistencia variable en paralelo con las resistencias de ajuste de TL431 lo que va a suceder es que nosotros vamos a poder variar el valor de la fuente pero tal vez en un rango bastante corto si nosotros queremos conseguir variar con mayor intensidad este voltaje es decir que varíe que unos 10-15 voltios de diferencia arriba o abajo si la fuente es de alto voltaje pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente vamos a dibujar nuevamente por aquí el TL431 en pequeño vamos a poner por aquí sus conectores pin 1, pin 2 y pin 3 muy bien ahora aquí tenemos la entrada de positivo que va a venir a la resistencia que ya nosotros mencionábamos por aquí vamos a dibujarla pero nosotros en lugar de la resistencia original que tenía el circuito vamos a colocar una resistencia de 1K como mínimo o máximo luego después de la resistencia en serie conectamos nuestro potenciómetro aquí vamos a conectar nuestro potenciómetro aquí va a haber otras resistencias que van a ir como decíamos a negativos porque serían las de ajuste para el negativo pero nunca podemos conectar el potenciómetro desde el positivo hasta el punto de conexión de referencia porque si nosotros llevamos a mínimo este potenciómetro lo que va a suceder es que vamos a quemar la fuente la salida se nos va a dañar y la fuente va a quedar inservible a menos que la volvamos a reparar de regreso ok así que como les decía para poder variar los voltajes como ustedes lo veían en mi fuente variable esta sería la forma de hacerlo muy sencillo si tú quieres dejar un valor fijo en esta resistencia de variable pues la modificas y al momento que tengas el tester conectado en la salida de la fuente cuando te encuentres con un voltaje que tú consideres que lo necesitas es decir un ejemplo 10 voltios 12 voltios quitas la resistencia y con un tester compruebas el valor resistivo que estaba marcando en ese momento el potenciómetro luego que tienes el dato colocas una resistencia fija entre este punto y la fuente va a quedar en ese momento y con ese voltaje cada vez que se conecta la red eléctrica espero que me hayan comprendido este video y pues la intención verdad es querer ayudarles pues ya que me preguntaban por ahí cómo es que funciona ahí tenemos la información necesaria para poder hacer algún tipo de fuente variable ya que en mi caso pues a mí me gusta estar ahí modificando estas fuentes por aquí les voy a mostrar que tengo otra entre otras que pues algunos amigos por ahí me las piden y se las puedo yo vender verdad aquí veamos aquí tengo una que también tiene un potenciómetro en este momento está desconectada aquí tiene su entrada de alterna aquí tiene su salida ok pero esta pues se pueden variar sus voltajes al igual que la que veíamos solo que esta no le he colocado display ok no olviden dejar un buen like a este video si han llegado hasta esta parte del video suscríbanse al canal y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!